Muy buenas tardes, muchas gracias señor Presidente de la Comisión, diputado Alfredo Cornejo, un gusto de poder compartir con el Ministro de Turismo de Puerto de la Nación, Matías Lámez, muchísimas gracias por tu disposición a conversar hoy con los diputados de la Comisión de Turismo, pero también nos llegan comentarios del sector privado, tanto hoteleros, gastronómicos, de la CAEBIT, del permanente contacto que están teniendo contigo, con tu Ministerio, incluso con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ha recibido allí al sector en los primeros momentos de la declaración de esta pandemia, allí por el 20 de marzo de este año. Sin duda, como decía el Presidente, estamos ante un sector que es quizás el más castigado ante esta situación, porque sabemos que el virus no viaja con el aire, el virus viaja con las personas, y la industria que nosotros representamos es la industria del viaje justamente, por lo tanto, para cuidar la salud tuvimos que clausurarla o disminuir el traslado de las personas. Esto hace que nuestro sector tenga muchas demandas y mucha incertidumbre, y hoy se hace más clara que nunca la necesidad y la presencia del Estado para que intermedie, atempere los impactos negativos en una cadena donde hay un consumidor que ha pagado un viaje, un intermediario que lo ha vendido, que es una agencia, y un prestador de servicio, un hotelero, que debía prestar ese servicio, y en esa cadena se generaron problemas de pagos de cobros, y bueno, y hace falta que tanto Defensa del Consumidor como el Ministerio de Turismo ahí tengan mucho que ver. En ese sentido, bueno, como decía, creo que las medidas que tomó el Gobierno Nacional nos dan algunos resultados muy contundentes, que hoy en nuestro país tengamos 273 fallecidos por el virus, a comparación de, por ejemplo, Brasil, que va por los 8.000 fallecidos, o Estados Unidos, donde las líneas aéreas de cabotaje aún siguen funcionando, y eso ha contribuido a que hayan más de 73.000 personas que hayan fallecido, creo que ese dato es elocuente de lo acertada de esta medida que se ha tomado, entendiendo a la vida como el valor más supremo que hoy tenemos que cuidar, por encima de lo económico, pero naturalmente que con el paso del tiempo la preocupación de los sectores económicos se va agudizando, y por eso era la necesidad de esta reunión de comisión. Estuvimos negociando los días, la fecha, y hasta ayer no sabíamos bien porque estuvimos con la prueba del sistema, y se lo decidió finalmente ayer, y quiero manifestar públicamente también la voluntad que puso el presidente Cornejo para que aún así la pudiéramos hacer, y por supuesto al ministro que estaba permanentemente atento a responder nuestras preguntas. Gran parte de las preguntas las hemos mandado de nuestro bloque en forma escrita, yo no quisiera extenderme mucho porque sé que son muchos los que quieren hablar, sí decirles que me gustaría conocer qué está pensando el Ministerio de Turismo en cuanto a un protocolo de salud para el sector de turismo y transporte, una vez que salgamos de esta cuarentena, la próxima semana entraríamos en la cuarta etapa de la cuarentena, estamos expectantes de las medidas que seguramente el presidente de la Nación va a anunciar el próximo fin de semana para esta nueva etapa, donde probablemente nuestro sector tenga seguramente algunas respuestas. Hay muchos problemas con la reprogramación de los viajes, entonces también queremos ver cómo el Ministerio de Turismo va a interceder ante el Ministerio de Transporte, ante la NAC, para poder subsanar esas situaciones. El turismo estudiantil, que generalmente a partir del mes de julio empiezan los viajes, y hoy esa posibilidad prácticamente es imposible, que se pueda dar, se habla de que recién a partir del fin de año lo puedan hacer, entonces hay muchas agencias que tienen la preocupación de cómo van a poder seguir adelante y si hay algún mecanismo, algún financiamiento, el fondo fiduciario que tiene el Ministerio que en el año 2017 no se había otorgado, si hay alguna posibilidad de que se asigne a este sector. Para los hoteles y los gastronómicos también, algunas medidas económicas, si hay de créditos para que puedan sostener sus actividades. Y bueno, en línea general es más que nada decirle que desde el Parlamento estamos dispuestos a acompañar con todas las leyes que sean necesarias para sobre todo los temas impositivos, temas económicos, que ayuden a este sector que va a ser el que más le va a costar recuperarse, el último a recuperarse, pero siempre entendiendo que va a poner todo el apoyo a este sector porque preservamos la vida por sobre todo el valor que tengamos por delante. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos los compañeros de la Comisión, de todos los bloques, por el intenso trabajo que vinimos haciendo. Y gracias, Ministro, por escucharnos. Bueno.